Normalmente suelo definir a la música independiente como cierta música que se crea y se publica desde necesidades básicas comunicacionales y no bajo premisas mercantiles. Defiendo esa idea romántica de una obra de arte que emocione sin perderse en los condicionantes del mercado. Eso me permite creer en la capacidad de implantar mensajes rupturales que ayuden a que el viaje humano sea menos doloroso, menos tenebroso. Pero después del confinamiento COVID-19 habrá que ampliar conceptos y profundizar en las necesidades de una sociedad atemorizada por las nuevas ideas de vigilancia, los nacionalismos y las debilidades de una dinámica cultural entregada a los mandatos más viles del espectáculo. El disco físico ya no es una meta importante para los nuevos músicos, cuando por un costo relativamente bajo se puede llegar a una audiencia potencialmente masiva mediante las plataformas de flujo. He aquí algo determinante para la música en el futuro. Debido a la pandemia ha quedado muy claro el triunfo de Internet y de sus posibilidades, tanto para determinar nuestros comportamientos de consumo, así como para aislarnos de una burbuja de hiperinformación indiscriminada. Y digo determinante porque nunca antes se ha expuesto tanta música de manera tan abierta, ante una audiencia tan grande, más allá de los charts radiales o las críticas de revistas especializadas. Ahora son las plataformas donde se junta la audiencia, los músicos y, como no, las empresas rapiñeras. Pero de alguna manera parece ser que los contenidos se están liberando de perversas condicionantes que se solían considerar esenciales para conseguir el éxito. Viejas mañas creadas desde oficinas de orondos ejecutivos son caducas y contraproducentes en estos días de transparencia digital. Desde luego, seguirán existiendo gurús con varitas mágicas que señalan y construyen ideas sobre lo que es vendible. Pero también está presente una inmensa masa de músicos independientes intentando crear sus comunidades sin condicionar su obra. Parece ser entonces que las nuevas tecnologías se encumbran definitivamente como el nuevo paradigma que la música independiente esperaba. Un territorio de exploración, donde son las audiencias las que mandan, y no los medios masivos como antaño. Una zona amorfa, donde los músicos de toda índole, aficionados o profesionales, pueden tener acceso casi ilimitado a audiencias globales, más allá de los estilos y casillas de éxitos. No todo será un paseo por el campo, y muchos tendrán que abandonar tras emprender su aventura. Sin embargo, me atrevo a vaticinar que, dadas las condiciones actuales y la velocidad de los sucesos, la música que viene será mucho más arriesgada y romperá molduras como nunca antes se ha visto. Usar el término independiente no será suficiente para crear un mercado de lo cool. Se requerirá desprenderse de toda identidad y etiqueta. Incluso la idea de arte será cuestionada por las nuevas manadas de músicos en busca de un nuevo horizonte estético. Se viene un estallido de música radicalizada, tanto en sus discursos como en el uso de la tecnología. Música desbordada de experimentación, con conceptos inquietantes o absurdos. Uso de la tecnología digital más acentuado. Nuevos formatos, nuevos instrumentos. Feminidades liderando movimientos telúricos musicales. Derrumbe de cuerpos dóciles, de cuerpos rentables y serviles a la industria musical. Nuevas cofradías de experimentadores, donde el amor a la audiencia será la lápida de los egos inflados. Espacios de diversidades imposibles. Música disidente que abandona la dialéctica simplona y los manuales de marketing. Que inventa nuevas plataformas con mensajes encriptados y leyendas post-pandémicas. Formatos inverosímiles, con instrumentos que se reducen a superficies pequeñas de control, conectadas a DAOs de teléfonos. Música con nuevos postulados para fabricar la libertad. Generalistas que se atrevan a crear nuevas subjetividades de resistencia. Música migrante, de músicos ignorando fronteras. Música curativa. Música autista, donde los héroes narcisos son pisoteados. Nada volverá a ser como antes. Y alguien querrá ponerle nombre y marca. Ya está pasando. Música 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 Música